Para bailar la bamba Para subir al cielo, para subir al cielo te necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquilla, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen, en mi casa me dicen del inocente Porque tengo chamacas, porque tengo chamacas de a 10 y a 20 Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesita una poca de gracia, una poca de gracia Y otra poquilla, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Pam, 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 pam ¡Suscríbete! Gracias por ver el video